bienvenidos a un nuevo programa de conexión surfing avanzamos con la tercera temporada de este magazine que tiene al surf como protagonista saludamos a nuestro compañero roberto flores qué tal robert hola víctor efectivamente las semanas avanzan y nosotros siempre fieles aquí a la cita con el mejor surf en televisión si te parece vamos con el adelanto de temas de hoy y arrancamos conexión surfing hoy nos visitará con izubizarreta con el que charlaremos sobre su trayectoria como surfista profesional y su objetivo de alcanzar los juegos olímpicos de tokyo conoceremos city wave madrid una instalación que ofrece surf y ocio en la capital de españa cerraremos nuestro sur trip en safi en un apasionante viaje por marruecos terminaremos con las imágenes más destacadas de la semana en flash surfing todo esto hoy más en conexión surfing nos espera por delante un apasionante programa el de hoy gracias a todos por acompañarnos comenzamos con uno de nuestros grandes surfistas él es gallego de nacimiento y de sentimiento aunque se pasa la vida a caballo entre galicia y portugal además es uno de los representantes del equipo nacional que acudirá a el salvador para pelear por una plaza en los próximos juegos olímpicos él es goni zubizarreta y un saludo ¡Gracias! Goni, primero de todo, darte las gracias por acompañarnos y por visitar el plató de Conexión Surfing. Ah, un placer, un placer estar aquí con vosotros, muy bonito os quedó. Estos días, estos meses casi te diría, están siendo un ajetreo de ir y venir porque estáis en 1200 concentraciones, 3.200 viajes de aquí para allá, porque tenéis la cita más importante de la, probablemente, de alguna de vuestras carreras, por decir, la más importante. ¿Cómo estás llevando toda esa presión? Sí, el otro día lo comentaba con Aritz y con mis padres que están siendo bastante, bueno, psicológicamente es difícil, porque claro, llevamos meses, desde el año pasado ya, desde septiembre, haciendo concentraciones con la Federación Española y con los técnicos, juntando al equipo y surfando y para ver quién va a competir en este campeonato. Entonces, claro, tienes que estar muy centrado, siempre en forma e intentando eso, surfear lo mejor posible, pero muchos meses. Entonces, claro, no estamos acostumbrados a, tú puedes preparar un campeonato, pero tanto tiempo, o sea, en plan, no sé, es diferente. Pero bueno, hay que estar ahí en forma y yo estoy con muchas ganas, motivado y el hecho de estar tantos meses concentrándonos y surfando todos juntos, todo el equipo, pues te hace estar en forma y superándote cada concentración. ¡Gracias! Claro, ese objetivo, primero, lógico, el primer objetivo es ser uno de los tres que va a competir en el Mundial del Salvador. Pero es que el siguiente objetivo en el propio Mundial del Salvador es pelear por una plaza en el debut olímpico del surf, que no es cualquier cosa, porque hasta dentro de otros cuatro años ya no hay otra oportunidad así. ¿Cómo, cómo, qué significa eso? Es algo histórico, significa muchísimo. Para mí, o sea, yo voy ahora al Salvador, lo voy a dar todo para que me elijan y pues representar a España en el Mundial. Y una vez allí, pues, manga, manga, pero a saco, porque claro, es una oportunidad única y estar en, formar parte de los Juegos, es la primera vez que el surf es olímpico, es algo histórico y la verdad que me hace muchísima ilusión. Eso, espero poder estar ahí, darlo todo y conseguir esa plaza. Es difícil, porque va a estar lo mejor del mundo, pero bueno. Ya el propio equipo que tenéis es un equipo con lo mejor a nivel nacional actualmente, pero ya lleváis, como bien decías tú ahora, muchas concentraciones, muchos días juntos, tú con Aritz y con Johnny, viajaste por mil sitios. ¿Cómo están siendo esas concentraciones? ¿Cómo están siendo ese día a día con ellos, con los que van a ser, en principio, tus rivales y luego tus compañeros? Ya, en general muy bien, nos llevamos genial todos, desde hace muchísimos años, con Johnny y con Aritz, desde que tengo 12, 13 años viajo con ellos y somos como familia. Andy también, nos llevamos increíble con él y las concentraciones, pues nada, está cada uno a intentar surfar lo mejor posible y no hay mal rollo con ninguno, amistad ante todo, competitividad sí que hay. Lógico, sois deportistas, si no competís, mala maniobra. Siendo honestos, ¿cómo de complicado va a estar esa plaza para las Olimpiadas? Siempre es muy difícil unirse. ¿Tú hubieras entrado en la lista en el último, hace dos mundiales? Sí, hace dos años yo quedé sexto del mundo y ahí me hubiese clasificado si hubiese contado ya. La verdad que me salió genial ese campeonato en Japón. Los ISA son campeonatos muy largos y muy físicos y duros psicológicamente, pero bueno, si entras en ritmo y estás con ganas y te sientes bien, te empiezas a cuadrar todo y puedes salirte a un campeonato como el que me salió a mí o a Jonathan, que quedó cuarto en Vía Ritz, Vicente quedó quinto. O sea, estamos ahí, estamos al nivel y es eso, ir con esas expectativas que se puede conseguir. Si no piensas en que lo puedes conseguir, seguro que no lo consigues. Está claro que somos realistas y sabemos que está lo mejor del mundo, pero bueno, también podemos ganarles. Efectivamente, entráis en las quinielas porque lo tengo hablado contigo y con otros surfistas del equipo nacional, que la gente que estáis representando España tal vez seáis de los mejores que hubo a nivel nacional y que tarden a ver otra generación como la vuestra, aunque a día de hoy ya se empiezan a ver brotes verdes. Sí, el equipo nacional está compuesto por los surfistas que están dentro, tienen mucha experiencia y mucho nivel, toda la vida compitiendo a nivel mundial y hay otros países que no lo tienen. Nosotros sí, España ha demostrado que tiene surfistas de nivel mundial y estamos, yo creo, más preparados que nunca, después de todo este invierno, entrenando, haciendo concentraciones entre nosotros que nunca habíamos podido hacer antes. Antes, bueno, hacíamos el circuito mundial, cada uno con un montón de viajes y proyectos y de repente era el ISA y nos reuníamos justo antes del campeonato y allí competíamos, pero ahora llevamos preparando este evento meses, o sea que yo creo que vamos más preparados que nunca. Todos los países están muy preparados porque también han estado entrenando. Es un mundial. Esta cita es muy, muy importante. 12 plazas. Y la gente lo está preparando muy en serio y la verdad que me da gusto ver a todas las federaciones y a todos los atletas entrenando, entrenando tanto para un evento que en surf es raro porque siempre hemos hecho, es más que nada campeonatos individuales, o sea, compites por tu plaza y es lo que más me gusta también de los ISA, que compites en equipo y representando a tu país y le da ese toque especial. Tú, de hecho, recuerda cómo fue ese momento porque tú como equipo con ISA tuviste uno de los mayores. Es el oro. El oro en Japón, ese nunca me olvidaré, el Aloha Cup. La verdad que ese tag team fue espectacular. Entramos, yo ya había quedado sexto, había terminado el campeonato, estaba muerto porque el día anterior había hecho seis mangas seguidas, imagínate, no podía más. Y dije, yo les dije, y al día siguiente era el Aloha Cup este, y les dije, yo no paso, no quiero competir. Y éramos, y solo podían competir dos chicas y dos chicos. Entonces, pero Andy tenía el tobillo mal. Pero yo dije, para, no puedo más, me duele todo, mejor que entre Vicente y Andy, sabes, yo estoy tranquilo. Joder, qué sé, estoy feliz. Y así le dejaba a Andy competir, que, sabes, que él la habían eliminado pronto y estaba con la lesión, pero dice, ah, estoy bien. Pero al final dijeron, no, vamos a hacerlo a sorteo. Y yo, venga, y al final me tocó competir. Estaba muerto, pero bueno, al final son solo dos olas, y fuimos como sin expectativas, porque los tag teams son, son, al final es una lotería, sabes, y bueno, al final, pues nada, pasamos de semis a la final. Creo que habíamos eliminado a Francia y a Australia, o a Perú, es, con tricantes duros. Y luego en la final empezamos fatal y luego remontamos. O sea, empezamos, creo que había sido Nadia que entró de primera y dos olas malísimas, un uno y un dos. Y en plan, no, y Vicente me dice, va, tranqui, yo creo que ahora remontamos. Los otros la van a cagar y nosotros remontamos. Y yo, bueno, me gusta esa actitud y tal, pensamiento positivo. Tiene mucha fe, gente. Y fue así, entró Leti, pum, pum, dos 7s, entro yo, dos 7s y medio, y entró a Vicente, una ola buena, y luego nos pusimos ahí. Esa carrera, esa carrera. Y fue increíble, porque claro, se acababa el tiempo, se acababa el tiempo, quedaban un minuto y de repente, claro, tenía que salir como fuese. Y pilló una enana para salir, porque no daba tiempo, empezó a correr, entró en boxes y acabó por tres segundos. Y justo fue, no llegué a pillar esa última ola que hizo un girito y no ganábamos. Se me pone la piel de gallina a mí, escuchándote a ti. Y estaba ganando Japón, con Kanoa Igarashi y su Murakami, y en Japón eran superfavoritos. Y nosotras de repente, pum, fue la última ola de Batman, y entró a tiempo, entró en tiempo, eso no nos lo creíamos. Casi llorando, claro, porque de verdad, nunca habíamos hecho eso. Habíamos quedado subcampeones del mundo, tag team en Sudáfrica, hace muchos, muchos años. Yo tenía 17 años, 2001-2002, pero... Y ahora en El Salvador, ojalá que el siguiente sea uno o una, o uno y una, en las Olimpiadas. Eso sería increíble. Ojalá, sí, ojalá. Estamos muy preparados todos y puede haber sorpresas, claro. En surf es lo que tienes, es un deporte en competición que es muy diferente a los demás. Y tú le puedes ganar a surfistas que están muy por arriba en un ranking tuyo, porque dependes de las olas. El final es 20 minutos, media hora, las olas que le cuadren al otro, y cómo te lo hagas, y mucha intuición, y a veces un poquito esa suerte, y puede pasar cualquier cosa. No hay... Es que a veces, claro, la gente que no entiende mucho surf, cuando te preguntan, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te ves? No sé, o sea, hay que esperar al mar, las condiciones, el rival, todo. Prepararte al máximo, ir lo mejor posible, preparado físicamente y mentalmente, y una vez allí, nunca se sabe. Siempre hay favoritos, pero nunca se sabe. O sea, al nivel en el que estamos, cualquiera puede perder en la primera ronda o ganar el campeonato. Eso es muy interesante, porque está todo muy, muy abierto. Gracias. Pues, Goni, antes de que acabemos esta entrevista, yo no puedo dejar de dejarte que te vayas sin preguntarte varias cosas. Estamos por aquí, por tu tierra, por mi tierra también, por Galicia, y sé que llevas una pulsera igual que la mía, claro. Así que, ¿cómo estás viendo este año al Celta? Muy bien, y además, ahora estamos haciendo... Estoy ahí con ellos, intentando hacer unas cositas con la conservera, y con Maldivas también, que es el patrocinador de Visit Maldives, y estamos haciendo nosotros viajes a Maldivas, y entonces estamos viendo un par de acciones ahí posibles con el Celta, y la verdad que me hace mucha ilusión. Pues, te emplazo a que, si eres capaz de venir, la próxima vez que vengas invitado, trae talla guaspas. ¡Molaba, eh! No, conozco, pero sería increíble. Ya les dije que molaría ir a surfear un día con él, llevarlo a surfear y hacer algo. Pues yo te voy a coger ese... te tiro ese guante, como se dice, y el próximo día que nos veamos a ver si podemos ser con Llaguaspas, yo también soy celtista de corazón, que se vengan por aquí por el... La verdad que lo tienen complicado, los futbolistas, supongo que tienen mucho lío, y que les dejen escaparse si a surfear, además, es un deporte tan peligroso. Pero bueno, hay que liarla, intentamos liarla. Nos llamamos a una cuñita pequeña, una cuñita pequeña que pueda surfear. Goni, muchísimas gracias por visitarnos, muchísimas gracias por ser como eres, un 10 de persona y un 10 de surfista, y nada, Nosotros vamos a despedir a Goni y continuamos en Conexión Surfing con otro surf consejo. Hola de nuevo, amigos de Conexión Surfing. Hoy vamos a hablar de qué primeros pasos seguir después de una lesión. Para todos aquellos surfistas que habéis sufrido una lesión y ya disponéis del alta para volver a surfear, prestar atención a este consejo. Si has sufrido una lesión y ya disponéis del alta médica, presta atención a los primeros baños. Es muy importante evitar baños muy largos. El consejo es baños cortitos en donde el estímulo sea progresivo para que genere adaptaciones. Esto nos va a permitir que cada vez podamos tolerar más tiempo, condiciones más difíciles y sobre todo minimizar y reducir posibles riesgos de recaída y sobre todo lesiones o molestias. Bueno, espero que os haya servido este consejo. Nos vemos la próxima semana. El surf está llegando a todos los lugares del mundo e incluso en alguno de ellos ni siquiera hace falta que esté a la orilla del mar. Robert, ¿cómo es esto? Pues que estás en lo cierto. Estamos en pleno siglo XXI y muchos cambios están por llegar y algunos ya están en marcha. Recuerdo una canción de finales de los 80 que decía que en Madrid no había playa. Eso ya no es del todo cierto, aunque con matices. Robert, yo de aquella era muy pequeño y no me acuerdo. Pero en Conexión Surfing le hemos puesto remedio a esto y hemos enviado a nuestra compañera María Alonso a que le ponga remedio. Y fue a conocer el City Wave Madrid, que dicen que es el lugar con más flow de la capital del reino. Hola Robert, amigos de Conexión Surfing. Nos trasladamos al Point Break madrileño. El único pico donde los madrileños somos los locales está situado en Alcorcón y más concretamente en el Centro Comercial X Madrid. X Madrid no es un centro comercial al uso. Aquí puedes desplazarte en skate o patines, escalar, practicar buceo y surfear. La ola de City Wave se genera en una piscina al aire libre que tiene un movimiento continuado de agua que genera un flujo sobre el que se puede surfear. Además, se puede controlar la altura de la ola de manera que puede adaptarse a distintos niveles de dificultad. En esta ola caben todos los tipos de surfistas. Hablamos con Alex Molina, director de City Wave Madrid. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos quiénes sois los responsables de habernos traído la esperada Ola Madrid. Bueno, pues detrás de todo este proyecto hay una empresa que se llama Capital Hunters. Es una empresa que se dedica a crear proyectos y ya venimos del mundo del surf. Anteriormente ya habíamos construido una ola artificial de otro estilo en Ibiza y aparte estamos relacionados con el mundo del surf, con otros proyectos en Costa Rica, en zona de olas, en cuanto a un complejo hotelero, zona de residencia de turismo, en una zona de olas. ¿Qué niveles de surf podemos encontrar? ¿Puede venir gente desde principiante hasta niveles más avanzados? Cuéntanos. Puedes encontrar todos los niveles, la ola se puede modular, por lo tanto podemos hacer una sesión de iniciación con alguien que nunca ha subido en una tabla o en un skate siquiera. La metodología está precisamente estudiada para que cualquier persona pueda tener una primera toma de contacto segura, fácil y motivadora. Después tenemos niveles, nivel intermedio, en el cual gente que ya ha pasado previamente por una sesión de principiante que ya sabe cuáles son los tips de seguridad y técnica puede ir a esa sesión, en la cual la ola con unos flaps que tiene se modula un poco, se pone más elevada y hace que la sensación de una pared más alta para una persona que ya surfea otro tipo de ola o una ola de más nivel sea lo más similar en una ola artificial. Y después ya tenemos sesiones de pro, son sesiones en las que la gente viene con su propio material, tienen ventajas ya que es el mismo precio, pero al traer su propio material, neopreno, tablas, se les alarga 15 minutos más entonces es un poco una compensación para premiar a esta gente que viene habitualmente y sobre todo los que vienen muy habitualmente hay otro tipo de sesión que se llama Community que es una comunidad de surferos que hemos creado en Madrid en la cual toda esta gente recurrente, gente que vive en Madrid y surfea muchísimo viene a estas sesiones y tienen otros beneficios por el hecho de estar viniendo habitualmente y solo se puede acceder si tienes uno de los bonos de sesiones que vendemos en CityWave. ¿Qué se encontrará Alex, el surfista o visitante que quiera conocer CityWave Madrid cuando llegue por primera vez a la ola? Lo que se va a encontrar es un espacio que está orientado a tener una experiencia como decimos nosotros de 360 grados en la que encuentras la actividad de surf para ese surfero que venga va a venir y va a poder practicar su deporte favorito de una manera muy simple y muy gratificante y se va a encontrar un espacio donde alrededor de esa ola hay una terraza donde se puede venir a tomar algo, se puede formar un evento y además tenemos una tienda de surf donde hay material de surf, tablas, neoprenos y ropa con las mejores marcas de surf. ¿Cómo funciona la ola? Vamos a conocer de primera mano ahora la ola ¿qué tecnología hay detrás de esa ola y cuál es su funcionamiento? La tecnología CityWave es una tecnología alemana, es una empresa que creó este tipo de ola en el cual realmente es bastante sencillo pero luego la estructura es gigante pero es una piscina, tiene unos 900.000 litros de agua que no se ve tú solo ves una pequeña lámina y toda la parte que hay debajo son 900.000 litros de agua casi como una piscina olímpica en el cual ese agua la recogen 8 turbinas la expulsan y se genera con la inercia de la bajada se genera con los flaps que hemos comentado antes la forma de la ola esos flaps son modulables, puedes levantarlo más, levantarlo menos en principiante los ponemos más bajitos, las sesiones de pro y community son mucho más elevados y el agua es un circuito cerrado por lo tanto no hay coste de agua entonces hay diferencia obviamente pero hay una gran transferencia a nivel técnico y gente que se dedica al surf, gente que es profesional y ha venido aquí nos ha dicho hostia, aquí se puede tecnificar, se pueden hacer muchísimas cosas entonces es muy guay la sensación aunque a veces es un poco raro las primeras veces después dices, aquí hay surfing bueno y por último Alex, tú eres surfista ¿cuál ha sido tu experiencia con la ola? ¿has mejorado tu técnica? toda la gente que hay detrás de este proyecto somos surferos venimos aquí, montamos esto, le damos todo lo que podemos nos encanta entrar a surfear también y luego nos hemos ido por ahí de viaje he estado en Lanzarote o en el norte por ejemplo que tengo amigos y me iba a visitarlos y notas un gran cambio y ahí es donde dices, guau, esto es surfing, es lo guay y ahí es donde nos ha gustado En CityWave hay sitio también para los surfistas que buscan una mayor tecnificación con Powersurf. Hemos entrado a la ola con Alberto Navío, que es profesor de Powersurf en España. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué diferencia el método de Powersurf de otros métodos? Es básicamente el patrón de movimientos que utiliza para poder entrenar fuera del agua. Estamos acostumbrados a entrenar siempre dentro del agua o de una forma muy física, pero no sabemos entrenar los movimientos que realizamos encima de la tabla fuera del agua. Y es ahí donde Powersurf creo que tiene una base bastante importante. En tus entrenamientos haces sesiones específicas de video coaching. ¿Cómo ayuda a los surfistas a mejorar y por qué crees que son buenas estas sesiones? Así es. Nosotros trabajamos los cuatro pilares del rendimiento, que serían el físico, el táctico, el técnico y el psicológico. Y hay una parte psicológica muy importante en las partes del video coaching, puesto que aunque sea una grabación del surfista en el agua, hay un previo trabajo mental para activar una serie de mentalidades que son interesantes de cara a ir al agua. Entonces en el video coaching, además de que grabamos al alumno para ver cómo surfea, también hay un tipo de surf coaching con objetivos antes de entrar a la ola. No solamente grabar al alumno y decirle cómo tiene que hacerlo, sino que también tiene que entrar con una serie de objetivos y trabajos mentales. Hemos entrado a la ola con Andrés, que es un surfer que entrena con surf adaptado. ¿Cómo adaptas el método? ¿Cómo trabajas con Andrés? Bueno, el surf adaptado lo introduje básicamente para incluso retroalimentarme a mí mismo, porque sabía que iba a sacar de ahí un autoentrenamiento muy importante, creo que una energía muy valiosa con lo que ellos desprenden dentro del agua, puesto que son gente muy capaz. Entonces empecé a entrenar con Andrés Campos, utilicé el método PowerSurf, porque lo vi muy didáctico y muy fácil para trasladárselo a él, puesto que él puede igualmente hacerle que se mueva como cualquier otra persona. Y al final también entendí que el modelo de Ola City Wave podría ser un lugar en el que yo puedo estar cerca de él, incluso compartir la ola con él, darle el tip desde cerca y creo que es un lugar para entrenar el sur adaptado muy interesante, porque podemos estar en contacto directo con ellos y ellos tienen siempre las medidas de los espacios en todo momento controladas. Pues la verdad es que hay varias fases, es súper completo. Hay parte de movilidad, muy importante, luego se lleva a la práctica con un surfskate, una tabla de skate que hace las veces de tabla de surf, ¿vale? Porque lleva el eje delantero, es muy móvil, muy dinámico y la verdad es que se hace muy similar. Y luego en el mar o en la Ola o aquí en City Wave. Me ha dado otra perspectiva dentro del estilo, ¿vale? Porque yo os digo que es diferente, pero a la hora de hacer el movimiento, la base es la misma, ¿vale? La técnica es la misma, solamente que llevado de otra manera. En vez de, en lugar de echar el peso hacia adelante, es echar el peso hacia atrás. Pero la dinámica es la misma, ¿vale? Entonces, el tener la posibilidad de surfear en Madrid, la verdad es que es una delicia, sinceramente. Bueno, Alberto, para terminar, ¿cómo nos has visto en la Ola, Andrés y a mí? Bueno, Andrés es verdad que ha entrado más veces a la Ola. Él tiene una adaptación, puesto que al ser una Ola artificial es diferente, ¿no? Siempre va a haber que hacer una adaptación a este tipo de olas. Pero es verdad que una vez que te liberas, puedes empezar a trabajar todo ese patrón de movimientos que trabajamos en PowerSurf, ¿no? Como te decía, bueno, en tu caso es la segunda vez, pero ya estás viendo tú misma que desde una primera vez a una segunda, en cuanto metes patrones de flexión, extensión, rotación, todo lo que trabajamos el día a día en el suelo y en el patín con las técnicas, ya estás viendo que poquito a poco estás dominando la Ola, ¿no? Y al final este patrón de movimiento que tú estás memorizando, con el que se va a crear una memoria muscular, después lo vas a pasar al mar, con lo cual es algo que de forma automática tú vas a poder realizar. Hay una evolución positiva en esta ola que acabamos de ver tuya. Ya hay posiciones mucho más comprometidas, ya hay mucha más compresión y descompresión, más trabajo con el canto de la tabla. Y bueno, pues como dice mi maestro Rodrigo Machado, es solo el comienzo y seguimos entrenando. Muy bien. Muy bien, pues nos vemos en la Ola. Genial. Ya sabéis, aquí en el Point Break madrileño os esperamos a todos los surfistas. Seguimos en Conexión Surfing. Pues queda claro, en Madrid ya se puede disfrutar de surfing y además de buen ambiente. Gracias María por este estupendo reportaje y gracias también a City Wave Madrid por abrirnos sus puertas. Nosotros ahora nos vamos a otro sitio, este sí, con olas de verdad. Nos vamos hasta Marruecos. Llegamos al final de nuestro surf trip por Marruecos y lo cerramos en Saffi. Robert, la verdad que es una maravilla de sitio y una ola espectacular. Cierto, Víctor, Saffi es una de las olas más famosas de Marruecos que se ha hecho mundialmente conocida gracias a sus largos y rápidos tubos que la han convertido en un referente de la calidad de las olas africanas. Durante muchos años fue un secret spot, pero finalmente los vídeos y las fotos la sacaron a la luz. Saffi, Saffi, Saffi. Saffi, Saffi. Y como en todo buen viaje, necesitamos parar para reponer energía. Y en este caso lo vamos a hacer para disfrutar de un tallín, un típico plato de la gastronomía marroquí. Comiendo cosas típicas de aquí, un tallín, pollo, col de mori, bueno, el curry. Así que todo riquísimo y nada, aquí mimetizándonos con los marroques. Saffi, 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 Saffi. Yo no sé si llevo la GoPro, ¿eh? Yo la bajaría, la verdad. Tengo, llevo eso yo. Yo me acuerdo de que marea subiendo era un poco lío, pero por ahí yo creo. Tengo aquí una escapada al Saffi, en busca de buenas olas, parecía que iba a haber un buen sueldo, está bastante escaso, pero bueno, alguna sale. Vamos para el agua ya. Estamos en Saffi, a coger un sueldo así, a ver si tenemos sueldo, parece que hay algo de olas. A ver si no viene mucha gente y cogemos olitas. Finalmente llegamos a Saffi, una de las que está consideradas como las mejores olas de Marruecos. Una derecha de clase mundial en la que es habitual encontrarse a los mejores surfistas marroquíes. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En nuestro viaje en coche por toda la costa de Marruecos hacia el norte no dejamos de encontrarnos paisajes singulares. Y desde la misma ciudad desde la que arrancamos nuestro viaje por Marruecos nos despedimos desde la ciudad de Marrakech, la ciudad de la locura y el caos. Marruecos Marruecos siempre es especial. Sus colores, sus olores, sus lugares y por supuesto sus olas. Esperemos que os hayan gustado estos reportajes y quién sabe si hayan inspirado a alguien para organizar un surf trip por Marruecos. Nosotros vamos ahora con un nuevo surf consejo y cerramos con nuestro Flash Surfing. Hola amigos de Conexión Surfing, soy Ana Matridietista y hoy os vengo a hablar sobre alimentación y deporte. Una buena alimentación es algo fundamental para un buen rendimiento y para evitar lesiones. Además de que es un pilar que conocemos como entrenamiento invisible y que junto con un buen descanso y una correcta hidratación forman una de las partes más olvidadas entre una sesión de entrenamiento y otra. Pero es algo muy básico para un buen rendimiento. Hay deportes que a nivel nutricional son más exigentes que otros, como es el caso de los deportes acuáticos, entre ellos el surf. ¿Por qué? Debido a los cambios climatológicos que se producen y a los cambios de temperatura que hay tanto en el agua como en el aire. Por tanto, hay que controlar una buena alimentación, realizar de 4 a 5 ingestas de forma diaria y no solo tener en cuenta la calidad, sino también la cantidad. Hablando en rasgos generales, una correcta distribución de nutrientes estaría basada en un 60-70% aproximadamente de hidratos de carbono, intentar que sean integrales, ya que son más saciantes y tienen un mejor aporte nutricional. Luego nos iríamos a un 15-20% de proteínas, siempre vamos a intentar consumir aquellas que son de mejor calidad y un 15-20% de grasas. En las grasas hay que tener en cuenta tanto la grasa que procede del alimento como la que nosotros utilizamos a la hora de elaboración de ese alimento. Por tanto, una correcta alimentación va a evitar la aparición de lesiones, de fatiga, de hipoglucemias y de deshidratación. Esto es todo por hoy, amigos de Conexión Surfing. Prepararos porque aquí arranca Flash Surfing. Las noticias e imágenes más destacadas del planeta surf. Hoy visitaremos El Salvador y también conoceremos lo que ocurrió en el último Championship Tour. Todo esto y mucho más en un Flash. La selección española de surf viajó a El Salvador con el objetivo puesto en preparar el Surf City El Salvador Issa World Surfing Games que tendrá lugar del 29 de mayo al 6 de junio en las olas del Sunzal y La Bocana con la mila puesta en los Juegos de Tokio. La surfista asturiana Lucía Martiño nos presenta Entre Volcanes un resumen de su estancia en Lanzarote durante el invierno y que aprovechó para poder entrenar en el agua el máximo de horas. Nos vamos ahora hasta Latinoamérica. Adelante, compañeros. Con un año ya de pandemia, recordamos cuando en puerto escondido solamente se podía surfear de 6 a 9 de la mañana. Salla Donano, local de Cicatela, nos deja 6 to 9, un compilado durante la cuarentena en donde podemos ver carps, aéreos, tubos y tubazos en aguas mexicanas. Y nos quedamos en México porque celebramos la vuelta del Tour de la World Surf League al país azteca después de 15 años. Del 5 al 15 de julio tendremos el Corona Open México, séptima etapa del CT en Barra de la Cruz. Esperemos que Barra esté encendida y veamos unos tubazos como los de 2006. Nos vamos ahora hasta España. Adelante, compañeros. El surfista australiano Cien O'Rix vivió 100 días en Indonesia viajando con sus tablas en bicicletas, en automóviles, en autobuses, en ruinas, en barcos dudosos y algún que otro avión destartalado. Un video antológico de Wensurf con el sello de Andrew Cricket. Lost Track Atlantic te invita a vivir una aventura épica. Torren Martin nos recuerda en esta serie de cuatro episodios filmados por Inska Folwell que siempre podemos encontrar satisfacción en una conexión profunda con la naturaleza, la comunidad y el océano. Nacido y creado en el sur de California, Ford Archibald estuvo expuesto a un alto nivel de surf y cultura a su alrededor. Hijo de la leyenda Max Archibald centra ahora su vida en surfear todos los días y su empresa de ropa con diseños propios y nada convencionales. Sin lugar a dudas, el norteamericano Clay Marzo sigue siendo el de la ciudad. Uno de los goofies más impredecibles del panorama del surf internacional. En estos descartes de Snap 4 filmados en la costo oeste de Australia, Indonesia y Maui podemos comprobar lo que decimos. Nos vamos comentando las victorias de Ítalo Ferreira y Carissa Moore en el Recool Newcastle Cup celebrado en Australia. La segunda prueba del Championship Tour 2021. El CT de nuevo se pone en marcha. Nos vamos, como siempre, un placer compartir el mejor surf y a sus protagonistas. Gracias a todos por acompañarnos y gracias también a ti Robert, que no me olvido. Se agradece que sea así, Víctor, y tampoco hemos de olvidarnos del resto del equipo que hace cada semana con Esión Surfing. Como siempre, un fenomenal trabajo. Como resumen, el gran Goni Zubizarreta pasó por el estudio, supimos el proyecto City Wave Madrid y concluimos nuestro viaje por Marruecos. Surf Consejos y Flash Surfing. Con todo esto, no puedo más que decir que desearos buenas olas a todos. Gracias, Robert, y a vosotros por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Conexión Surfing. Y ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales y en todo momento en ConexiónSurfing.com. Adiós. 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 Adiós.